Y bueno, nos dicen una información, a ver si podemos poner la imagen, del caso de Adrián Gámez Macías, un joven que fue desaparecido en San Luis, Río Colorado, Sonora, el pasado domingo alrededor de la una de la mañana, afuera del antro La Cantinera, en San Luis, pues de acuerdo a lo que reportan colectivos de familiares de desaparecidos, ya fue localizado sin vida. Este, el día de ayer, precisamente ayer jueves, lo localizaron sin vida, Adrián Gámez Macías, que su familia lo estaba buscando, amigos colectivos de Sonora, y pues bueno, fue localizado el cadáver ya de Adrián, este, Gámez Macías, y pues bueno, lamentamos mucho esta situación, otro joven más, ¿no? Que es privado de la libertad, en un bar o antro, en este caso de San Luis, Río Colorado, en La Cantinera. Sí, sí, extendemos un poco la región, pues se da también este escenario, ¿no? Afuera de antros, afuera de centros nocturnos, que dicho sea de paso, también hay Shots y Cantin, y esos tipos de bares que hay aquí en Mexicali, los hay allá en San Luis, Río Colorado. De hecho, el propio Shots está en la pura entrada, apenas entras a la ciudad, y de las primeras cosas que ves, es precisamente en este centro nocturno, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Esto es lo que, lo que se da, lamentable, tiene ya como una semana aproximadamente esta, esta pesquisa que ha realizado la familia, incluso, tengo entendido que pusieron denuncia en Arizona. En Arizona, en Arizona, para tratar de ampliar la investigación.